Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Aquí tenemos un canal variado de todo un poco. Un canal donde tenemos la crema y la nata de la belleza. Porque tengo lo mejor en belleza casera, natural y a bajo costo. Además, es un canal variado de blog de mi vida, motivación, ejercicio, comida saludable, recetas de comida, viajes y muchas cosas más. Y todas las cosas nuevas que vienen este año. Hoy les traigo una crema para tener nuestra piel bonita, firme, sin cirugía plástica, tener una piel, mira, joven y bella. Así que hoy les traigo la mascarilla de crema Nivea y cerveza. Ustedes saben que todos los ingredientes que le pongo a mis productos de belleza son los mejores. La cantidad y unir cada ingrediente pensando solamente en llevarte lo mejor y llevarte belleza y juventud. Así que vámonos por allá para preparar nuestra mascarilla de crema Nivea y cerveza. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar hoy para hacer nuestra mascarilla de crema Nivea y cerveza. Vamos a necesitar un huevo entero. Lo vamos a lavar previamente porque vamos a necesitar la clara, la yema y la cáscara. Una cucharada grande de harina de trigo, de arroz o cualquier harina blanca que tengas en casa para todos los usos. Una cucharada de miel y una cucharada de crema Nivea. Quiero decirle que si no tienes crema Nivea puedes utilizar entonces otra crema que tengas en casa. Y lo que vamos a hacer es que vamos primeramente a batir nuestro huevo en nuestra licuadora. Recuerden siempre que tenemos que lavar el huevo antes de ponerlo en la licuadora. Pues ahí lo vamos a poner rapidito. Y aquí ya tenemos nuestro huevo bien batidito, bien licuado, con la cáscara y todo. Quería enseñarles que estos recipientes que ustedes ven aquí lo podemos reciclar de alimentos que vienen en pomitos de cristal. Y aquí podemos guardar nuestros aceites, nuestras cremas y podemos también guardar mascarilla en el frío. Y así nos ahorramos un dinerito. Así que cuando use pomitos que ustedes compren en su cocina de alimento, lo lavan bien, lo secan bien y ahí pueden guardar productos de belleza. Ahora lo que voy a hacer es poner la cucharada de Nivea con la cucharada de harina blanca que ya les dije que puede ser de arroz o de trigo en nuestro huevito. Les voy a dar un truquito. Aquí ya yo puse la cucharada grande de harina. Como ustedes saben la crema Nivea es un poquito rebelde para unirla a otros ingredientes. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner la crema Nivea con la cucharada de miel primero antes de pasarla para el huevo. Como ustedes ven aquí al ponerle la miel a la crema Nivea me va a ser mas fácil disluirla aquí en la miel. Como ustedes ven miren a ponerle la crema Nivea con la miel más fácil para ponerla en el huevo y en la harina. Así que ahora vamos a ponerla aquí y vamos a moverla bien. Y ahora vamos a ir moviendo todos los ingredientes y nos falta la cucharada de cerveza. Ahora sí ya están todos los ingredientes que es un huevo entero con la clara, la yema y la cáscara. Una cucharada de crema Nivea. Una cucharada de miel. Y una cucharada de harina de todos los usos. Y una cucharada de cerveza. Y aquí ya tenemos nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí ya estamos listas con nuestra mascarilla. Y se me olvidó decirle que pueden usar cualquier cerveza. Cualquier marca. Pues ahora lo que vamos a hacer con nuestra carita sin maquillaje y lavadita. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en movimientos circulares con nuestras manitos. La mascarilla en toda nuestra carita. Recuerden ponérsela en el contorno. Todas mis mascarillas se la pueden poner en el contorno. Al no ser que yo les diga, esta mascarilla no se la pongan en el contorno. Todas son esfoliantes, pero sé combinar la cantidad para que solamente te lleven belleza a tu piel. Esta mascarilla la vamos a poner también en nuestro cuello y en nuestro escote porque es muy buena. Y la vamos a masajear hoy con los tres masajes faciales de la Egi, corazón, pulpo y horquilla. Vamos a embellecernos, pero linda, de verdad, verdadita. Miren, yo quiero decirles a ustedes una cosa. Que si un día no te haces las mascarillas, vas a ver la diferencia. Cuando nos ponemos las mascarillas, nos vemos más joven, más bonita, nuestro cutie está iluminado, está joven. Yo no sé por qué, pero la mascarilla es como el mejor alimento de nuestra piel. Y la piel es agradecida y le encantan las mascarillas. Así que vamos a ponerlo bien en toda nuestra carita, siempre movimientos circulares de abajo hacia arriba y de adentro a afuera. Vamos a ponerla en los párpados, vamos a ponerla en toda nuestra carita. Y ahora lo que vamos a hacer, que después de ponerla en nuestro escote y cuello, vamos a dar los tres masajes. Así que vamos a sellar esta mascarilla de Nivea y cerveza con los tres masajes de la Egi. Los mejores masajes que puedes hacer para tener un rostro bonito y un rostro joven. Mira, verte linda, de verdad, verdadita. Así que vamos a poner la mascarilla en nuestra manito y vamos a hacer el masaje de corazón para tener la forma de la cara bonita a cualquier edad. Y también vamos a masajear nuestro cuello, eliminando la papada y muchas arruguitas que pueden salir en el cuello. Así que vamos a masajear de esta forma el cuello, de 10 a 12 repeticiones. Y ahora vamos a llevar la palma de la mano del medio del cuello hacia arriba. Este es el masaje de corazón de la Egi. Nunca lo olviden que es muy bueno para tener el cuello bonito, eliminar la papada y también tener las mejillas bien firme. Así que vamos a masajearlo de esta forma. De la mitad del cuello vamos a subir siempre de esta forma, no tocando esta parte de aquí para no llevar nada a esta parte que nos haga bolsa debajo de los ojos. Así que de 10 a 12 repeticiones vamos a hacer así. Y este es el masaje de corazón. Deseen los masajes con esta parte de aquí, de abajo hacia arriba. Si eres nueva en mi canal, posiblemente estés pensando que hay masajes que dicen que son todo de arriba abajo. Este es mi canal, este es mi experiencia, mi vivencia, mi esencia, que yo comparto con ustedes todos mis secretos de belleza que te aseguro que son los mejores. Y si tú lo haces, como yo te digo, te vas a ver cada día más bonita. Ahora vamos a hacer el masaje de pulpo que le puse así porque lo hacemos con todos los deditos y con la yemita de los dedos vamos a masajear circularmente toda nuestra carita. De abajo arriba y de adentro afuera. Siempre masajeando esta parte de aquí para eliminar, quitar y prevenir las patas de gallo que son tan difíciles después de quitar. Pero si ustedes se hacen estos masajes con las mascarillas, ustedes verán el cambio. De 10 a 12 repeticiones vamos con la yemita de los dedos a pasar. Y ahora, como ustedes ven, por toda nuestra carita, vamos a la frente, vamos a masajear de esta forma, siempre apoyando el dedito aquí en el medio para eliminar la línea de expresión vertical. Y ahora apoyamos en el medio nuestra yemita del dedo y del medio afuera. Vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones verticales y horizontales. Y ahora, de adentro afuera, llevamos nuestra carita. Ahora, alrededor de la boca, en el código de barra, vamos a masajear de esta forma de 10 a 12 repeticiones también. Pueden pasarla por arriba de sus labios también. Relajen siempre los músculos cuando se estén dando estos masajes. Y ahora vamos a tomar un poquitito de la mascarilla y vamos a llevarla al contorno de adentro afuera hacia arriba. De adentro afuera hacia arriba de esta forma para eliminar ojeras y bolsas debajo de los ojos. Suavemente, de esta forma y vamos a ir llevando toda nuestra piel de adentro afuera hacia arriba. Y ahora vamos a hacer el masaje de horquilla de la Egi que es relajante y muy bueno para nuestra carita y nuestro cuello. Vamos a poner estos deditos así y vamos a llevar de adentro a afuera. Y es muy bueno para los párpados caídos también porque vamos a poner la yemita de los dedos en nuestro párpado y lo vamos a llevar con la mascarilla hacia arriba de esta forma. A lo mejor lo encuentran un poquito difícil pero no es difícil y es un masaje muy bueno para eliminar las arrugas alrededor de la boca las arrugas de marioneta y tener y tener esta parte muy bonita de nuestra carita. Y lo vamos a llevar hasta el cuello y volvemos a subir y vamos a repetirlo de 10 a 12 veces de esta forma. Y ahora vamos a llevar la piel suavemente se toca en el cuello no tenemos que tocar ninguna glándula no tenemos que apretar nada simplemente de adentro a afuera hacia arriba de esta forma y vas a sentir automáticamente antes de terminar los masajes como está trabajando esta mascarilla y estos masajes en 5 minutos como si fuera una cirugía plástica estirando tu piel. relajan los músculos y te vas a dar este masaje final de adentro a afuera de abajo hacia arriba y cuando te sientas que ya está secando vamos a dejarlo 20 minutos y te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua bien fría recuerda te lo puedes dejar de 20 a 30 minutos es una mascarilla muy buena que te va a dejar tu piel hermosa el resto que te queda la puedes usar y la puedes guardar en el frío hasta 4 días si la quieres usar más en el escote en el cuello recuerda siempre masajear el cuello y el escote cuando te pongas las mascarillas en movimientos circulares y en el cuello circular de abajo hacia arriba y afuera para tener una piel bonita para tener una piel joven para tener una piel limpia y recuerda que esta es nuestra carta de presentación y tenemos siempre que cuidarnos mucho espero que les haya gustado esta mascarilla que la disfruten y que se vean cada día más bonita recuerda sonríe ten 30 minutos todos los días para cuidarte muchas personas dicen que hay que envejecer con dignidad pero recuerda lo que yo les digo siempre envejecer con dignidad también es cuidarnos amar nuestro cuerpo y tratar de vernos bien y vernos bonita a cualquier edad para llegar a ser mujeres madurita y saber que nos sentimos con deseos de seguir viviendo de seguir poniéndonos cosas bonitas y sobre todo tener nuestra sonrisa siempre cuida que nadie te robe tu sonrisa esa es tuya y solo te pertenece a ti igual que esa vida que tú tienes que es tuya y nadie tiene que decir sí o no solamente tú y recuerda de ti depende vivir feliz esta vida no tienes otra opción que vivir feliz porque si escoges el camino de no ser feliz vas simplemente a perder de vivir esta vida hermosa te mando muchos besitos cuídense mucho y ya sabes nos vemos prontito en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú y recuerda cada día más linda belleza tropical reina valórate quiérete muchísimo y no ha nacido otra mujer más linda que tú besitos